La vía Bucaramanga-Pamplona es un corredor vial concesionado por la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, conferido en la tercera ola de las concesiones viales de cuarta generación en Colombia, donde se invertirán 1.4 billones de pesos para la construcción de la conectante C1-C2, así como el mejoramiento, rehabilitación, operación y mantenimiento del corredor existente. Su principal objetivo es garantizar una adecuada conexión entre los municipios de los departamentos de Santander, Florida Blanca, Bucaramanga, Tona, Piedecuesta y Norte de Santander, como lo es Santo Domingo de Silos, Mutiscua y Pamplona, al igual que disminuir los tiempos de viaje del centro hacia el norte del país. Muy bien, señoras y señores, y nos acompaña Juan Carlos González, el director de este proyecto tan importante que además es muy prometedor porque hay que decir que esta vía es muy importante y muy significativa no solamente para los bumangueses y pamploneses, sino para todo el país. Juan, muy buenos días, bienvenido al Café de la Mañana. Muy buenos días, muchas gracias por su invitación. ¿Cómo están? Felices de tener un ingeniero además para hablar de todos sus trabajos que se están haciendo. Si bien cuando empiezan a arreglar las vías todo el mundo se molesta, que porque hay trancones, que porque tenemos que esperar un poquito más, pero luego cuando ya se ven los resultados uno dice ¡Ole, qué bueno que esto pasó! Porque ya podemos viajar más tranquilos y hasta más rápido para llegar a norte de Santander. Sí, sí, la verdad hay que tener un poco de paciencia durante las obras. Siempre va a haber un poco de trancones, por así decirlo, pero es la única manera de realizar las obras. Son los actuales planes de manejo de tráfico que tenemos en cada uno de los sectores donde estamos interviniendo y al ser una vía bidireccional, pues la única manera de hacerlos es con lo que normalmente conocemos como el pare y siga. Son tiempos de media hora, de 45 minutos, en los que los conductores quedan al lado y lado de la construcción, pero es la única manera que tenemos de mantener la seguridad vial, tanto para los conductores como para los trabajadores del concesionario. Y por eso les pido un poco de paciencia a todos los usuarios de la vía. Juan Carlos, ¿cuáles son los objetivos que se tienen con este proyecto? Finalmente sabemos que el mejoramiento vial y acortar distancias, poder lograr un mejor trayecto para cada una de las personas que coge carretera en el día a día, pues son objetivos principales. Pero en realidad, ¿cómo nace y cuál es el objetivo esencial de este proyecto tan importante? Bueno, la concesión es una iniciativa pública generada por la Agencia Nacional de Infraestructura. El principal objetivo es sacar todos los vehículos pesados que van en largo recorrido, que van desde el centro del país hacia el oriente del país. Entonces, con esta concesión la idea es que no entren al área metropolitana de Bucaramanga, sino que utilicen la variante de Florida Blanca y que se vayan por esta nueva variante, que es la unidad funcional 1 o la conectante C1-C2, y no entren al área metropolitana. Con esto se ahorran mucho tiempo, se ahorra el no ingreso al área metropolitana, pues genera menos tráfico, menos trancones, menos contaminación en el área metropolitana. Siguen derecho por la actual vía que va hacia Pamplona y posteriormente llegan a Cúcuta. Y en la actual vía que hay entre Bucaramanga y Pamplona, se van a hacer diferentes obras como son las construcciones de terceros carriles, aproximadamente 11 kilómetros, se van a mejorar 25 sobreanchos, y además se va a mejorar toda la seguridad vía porque se le está haciendo un mantenimiento, una rehabilitación a toda la carretera, además de que se prestan servicios como son la grúa, las ambulancias y cualquier problema que tenga cualquier usuario, pues actualmente la procesión en su operación, pues está en la obligación de realizar el mantenimiento y atender a todos los usuarios que tengan en esta vía. Ingeniero, cuando hablamos de una vía bidireccional, ¿a qué hacemos referencia? Bueno, actualmente la vía que hay de Bucaramanga hacia Pamplona, salvo del kilómetro 8 al kilómetro 18, que es una doble calzada, el resto es una vía bidireccional, es decir, de dos carriles, un carril hacia Pamplona y otro carril hacia Bucaramanga. La conectante que se va a construir para la variante de Florida Blanca también tiene estas mismas condiciones, es una vía bidireccional de 14.4 kilómetros, en la cual van a haber 22 puentes que suman alrededor de 3.600 metros en su longitud, es una vía subiendo desde la actual autopista Piedecuesta-Bucaramanga y llega al inicio de la doble calzada, es decir, más o menos al kilómetro 8, donde está la glorieta, donde empieza la doble calzada que va hasta el kilómetro 18, ahí llegaría la conectante que se conecta a la actual vía Piedecuesta-Bucaramanga por una glorieta a desnivel y llega con un paso a nivel hacia la actual vía, hacia Pamplona. Esa es la conectante y es la unidad funcional número 1. La número 2, la unidad funcional número 2, también en el departamento de Santander, llega hasta Cuesta Boa. Y ya las unidades funcionales número 3 y número 4 son en el departamento de Santander, que son, la número 3 llega hasta el municipio de Mutiscua y la número 4 llega hasta el municipio de Pamplona. Ese es básicamente el resumen de la concesión otro día a Bucaramanga-Pamplona con estas cuatro unidades funcionales. Siempre que se hablan de estas grandes obras, también se hablan de un cronograma de tiempos y de finalización y de entregas. La gente siempre está muy pendiente de eso y nos han acostumbrado también a estar muy pendientes los colombianos de todo lo que ocurre en cuestión de tiempos y demás. ¿Cómo va ese cronograma de tiempos y qué fechas podemos darle a los televidentes que a esta hora de pronto están conectados con nosotros? Bueno, la concesión en su etapa de construcción inició el pasado 20 de agosto de 2019. Las unidades funcionales 2, 3 y 4, es decir, las unidades funcionales de la actual vía como la conocemos, tienen un plazo de 22 meses, es decir, se terminan el junio del próximo año. Y la unidad funcional 1, es decir, la variante de Florida Blanca, tiene un plazo de 34 meses, se termina en junio del 2022. Esos son los plazos contractuales que tiene actualmente el proyecto. Creo que es momento también, ingeniero, de hacer nuevamente como es hincapié a nuestros televidentes, decirles que se está haciendo obras para mejorar nuestras vías en el país y más en el oriente colombiano, pero también instarlos a el tema de la tolerancia, de la paciencia, de esperar y que si tiene un viaje importante, pues viaje con mucha anticipación para evitar que de pronto vaya a llegar tarde si se va con el tiempo medido. Sí, de acuerdo, hay que tener paciencia, además que actualmente por la situación que vive el país, en general el mundo entero, pues las carreteras están un poco solas. Entonces, desafortunadamente la gente lo que hace es subir el límite de velocidad al no ver muchos vehículos. Los que conocemos esta vía sabemos que es una vía de una topografía difícil. Entonces, por favor, le pido a todos los usuarios de la vía que respeten los límites de velocidad, que así no haya muchos vehículos transitando. La vía por sí sola es de respeto y hay que respetar los límites de velocidad, hay que revisar la mecánica del vehículo, hay que cumplir con las normas de tránsito y cuando se encuentren con las obras que estamos realizando, que aproximadamente en la actual vía tenemos 19 frentes de obra y en la unidad funcional no tenemos dos frentes de obra. Cuando se encuentren con estos frentes de obra, evidentemente que va a haber un plan de manejo de tráfico con absolutamente todo el tema de seguridad vial y además con los protocolos de bioseguridad que actualmente son obligatorios por parte del gobierno nacional. Entonces, les pido paciencia porque sí son lapsos que van entre 15 minutos y 45 minutos en los que posiblemente va a quedar paralizada el tránsito, pero es por su seguridad vial y es para el cumplimiento del plan de manejo de tráfico que actualmente es desarrollado. Muy bien, ahí estaba Juan Carlos González, el director de este proyecto tan importante, Autovía de precisamente la vía que conduce Bucaramanga-Pamplona y viceversa, haciéndonos la explicación de lo que es este gran proyecto. Gracias por acompañarnos y podernos dar esta información tan precisa e importante para que la gente que se traslada dentro de estos dos departamentos pues tenga en cuenta esos minuticos de más que va a tener que esperar. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y muy amables que tengan un feliz día y a los usuarios que tengan paciencia y que cumplamos las normas de seguridad vial por el bienestar de todos.